bien y bien y bien mis pequeños drugos bienvenidos una vez más a magic blood pk continuamos con la maratón de análisis de kamigawa neon dynasty la nueva colección de magic y ya podéis disfrutar en magic arena salió de hecho el jueves ya estamos empezando a ver sus éxitos y sus progresos en los diferentes formatos de magic como está pegando fuerte tanto en estándar como en alquimia como en histórico porque tiene un montón de cartas que dan mucho juego y como empezamos ya a probar pues esos mazos de vehículos de encantamientos de artefactos hay un montón de temáticas distintas que se pueden que se pueden jugar y de hecho el día de hoy que vamos a ver las cartas multicolor es el día fuerte es el día en el cual vamos a ver las cartas realmente más poderosas de toda la colección que van a habilitar que van a propiciar esos mazos de los cuales estamos hablando es el vídeo más corto de los que de los que vamos a ver en este análisis de kamigawa pero bueno aún siendo el más corto sigue siendo bastante largo porque los días previos fueron larguísimos el día de mañana va a ser muy largo y ya completaremos mañana el análisis de esta colección así que bueno realmente está siendo algo épico está siendo un trabajo inconmesurable como se suele decir este análisis de kamigawa pero lo estoy disfrutando muchísimo me está encantando y sé que vosotros también así que os dejo con las cartas multicolores y comenzamos con el capitán asari es voy a decir boros vale permíteme que utilice siempre la nomenclatura de rafnica para este tipo de cosas una carta roja blanca boros por cinco es un 4-3 prisa que siempre que un samurái o guerrero ataquen solos obtienen más uno más cero hasta final del turno por cada samurái o guerrero que controlas no me parece especialmente llamativa la carta como o sea es decir necesitas tener muchos samuráis en mesa para que el más uno más cero sea mucho vale para que dé mucho ataque entonces el problema de esto es que claro si yo tengo muchos samuráis porque no tengo con todos los samuráis y atacó mucho más fuerte y hago mucho más daño es un poco la contradicción que tiene el asunto no así que es una carta que bueno si acaso en limitado puede ser más interesante por cierto el análisis como he repetido en muchas ocasiones es un análisis totalmente enfocado al formato construido ya en limitado pues hablaré en otros vídeos en youtube o lo que sea y esto este análisis es para para construido específicamente porque si también hablase delimitado en lugar de siete horas el vídeo duraría 400 horas tortuga celeste colosal por siete es un 6-5 vuela y rebatir dos este estilo me recuerda mucho a kamigawa original pagaba siete de mana por un bicho que era un 6-5 bueno en kamigawa original a lo mejor pagaba siete de mana por un 3-3 literalmente no es broma este bueno al menos es un 6-5 vuela y tiene rebatir dos es decir el rival para hacerle objetivo a esta tortuga gorda con un hechizo o una habilidad tiene que pagar dos manás o se contrarrestas dicho hechizo o habilidad vale la puedes canalizar por tres dos sin color o sino verde y descartándola de tu mano para regresar una carta objetivo de tu cementerio de tu mano se hace un regrowth a velocidad instantáneo esta carta sólo es buena canalizando dicen el x es la sensación que me estaba dando porque este regrowth a velocidad instantáneo pues mira no está mal del todo y la segunda opción por incolor o azul descartándola la segunda habilidad de canalizar que tiene es regresar tu objetivo a la mano de su propietario ojo es buena es una es como un ladronzor atrevido sólo que luego cuesta siete pero en la parte del ladronzor atrevido que más importaba era la parte que jugabas por dos para devolver una criatura de hecho sube criaturas tuyas cosa que el ladronzor no hacía también es cierto que sólo sube criaturas sino cualquier otro permanente pero bueno es cierto no está mal del todo esta carta el problema es en qué clase de jugarías esta criatura yo si pago siete de maná prefiero prefiero una serpiente está que pone tokens de serpiente no me acuerdo como sea ahora mismo ya sé cuál digo no es por siete el 66 ese que gana indestructible que gira de todo entonces un mazo de rampeo si el mazo rampeo la podría querer pero sinceramente creo que antes que meter esto te metes otras cosas coma coma es una serpiente una coma ese que coma no se puede canalizar pero juegas coma y gana en cambio juegas este bicho y bueno tampoco está nada mal la verdad creéis que esto es jugable yo creo que no es mala tarde que no creo que vaya a haber juego en construido creo que de donde más puede triunfar esto es en limitado es una infrecuente o sea que es fácil que algún mazo tenga una o incluso dos de estas y al principio de la partida te haga cositas y al final tienes un 65 vuelas rebatir dos no hay cosas que es eso en construido y mejor hay cosas mejores que estas sencillamente maxi pro gracias por ese polo bienvenido no es mala del todo por eso estamos hablando de ella estamos hablando de ella porque es un hay que poquito le falta para ser una carta poderosa si en lugar de ser por siete un 65 fuese por cuatro un 4 4 vuela o algo así pues a lo mejor entraba en más mazos 4 4 vuela rebatir dos por cuatro pero al ser ya siete manas dices es muy bueno el canalizar pero luego vas para jugarla a ver someto coma claro revuelta de ganjo por rojo blanco y x conjuro que crea x fichas de samurai blancas dos dos con prisa no con vigilancia de lo de prisa me lo inventa vale o sea si pago cinco de mana pongo tres tokens dos dos no me parece nada mal por cinco de mana tres tokens dos dos con vigilancia y que ganan amenaza y prisa hasta el final del turno no me parece nada mal la verdad lo que pasa es que los mazos rojos blancos no suelen ser mazos que generan una cantidad de mana grande no pero si puedes pagar cinco o seis de mana pues por seis de mana son cuatro tokens dos dos vigilancia amenaza prisa no está mal cada oponente crea agua es que no viene la segunda parte cada oponente crea x menos una de esas fichas de samurai blancas dos dos con habilidad de vigilancia porque vale a ver pensemos cómo se podría la carta es mala cómo se podría potenciar utilizar esta carta muy sencillo con cualquier tipo de efecto cruzada para tus criaturas si tus criaturas en lugar de dos dos son tres tres es pues bueno ya son un poquito mejores por cierto tiene amenaza o sea decir el rival tiene que bloquear bueno con un más uno más uno sería lo mismo porque serían tres tres es que tendría que bloquearlas con dos dos es que tiene una amenaza pero las criaturas del rival él también se las queda y el siguiente turno te puede atacar con ellas si no quiere bloquearte sí que es mala así el hecho de ser tan simétrica y que a él le das una menos pero le das un montón y las puede usar en tu contra después para muchas cosas si realmente esta carta es mala la simetría la hace bastante mala el hecho de que el rival también las ponga imagínate le puede interesar no bloquearte y luego yo que sé te las puede matar las tuyas o le puede dar más dos más dos y arrollar a las suyas yo que sé mil cosas que te pueden ser te pueden salir el tiro por la culata en muchos sentidos no doctor y atrogenias gracias por ese polo buenas noches mechanauta a ver yo voy a decir mecha normalmente siempre se ha dicho meca mecanauta entregada lo que sea pero ponen mecha en español así que mechanauta mechanauta entregada si quisieran que dijésemos mecanauta pues no aparecería esta hacha aquí mechanauta entregada por dos es un 2-2 vuela esta carta es buenísima hasta si la había visto te cuesta uno menos lanzar los hechizos artefacto esta carta es buenísima o sea es decir es una criatura artefacto que da afinidad aporta afinidad uno a tus a tus hechizos artefacto básicamente bueno no es exactamente lo mismo pero ya me entendéis la carta es muy buena ha habido de siempre en toda la historia de magic criaturas que por dos reducían costes de cosas costes de hechizos coloros costes de instantáneos costes de mil cosas y siempre se han jugado y está dentro de lo que cabe está bastante bien porque por dos es un 2-2 vuela o sea ya está bien la carta ella misma es artefacto lo cual genera más sinergias con mazos artefactos y reduce el coste de todos los artefactos que jueves realmente esta carta es muy buena seguramente de pie algún mazo de artefactos verdad las alas se las regó se las regaló da vinci son de papiroflexia estas estas alas esta carta es bastante buena verdad muy buena ruge pesadumbres madre mía que nombre por tres es un 2-1 criatura encantamiento bestia felino verde negro no sé yo si el ser verde negro mazo de encantamientos criaturas encantamiento y tal puede ser bueno el caso es que tiene amenaza y cuando entra en juego regresas un permanente objetivo de tu cementerio a tu mano no está nada mal por tres pones un 2-1 amenaza que es una caca de bicho vale pero ya según entra en juego regresas un permanente a tu mano del cementerio ventaja de cartas vale y además si va vale ya está y además nada si fuera a morir lo exilias no va al cementerio creo que lo interesante es que la habilidad que tiene de recuperar un permanente del cementerio no es una habilidad mala en absoluto lo siguiente que tiene bueno es que es una criatura encantamiento con la posibilidad de generar sinergias lo malo que tiene es que solamente es un 2-1 y que si mueres exilia de modo que no permite pirulear con el cementerio como otras cartas sin eres a estas si permitían así que sólo devuelve permanentes es que la testigo eterno eterna devolvía cualquier carta no es una testigo eterna es como en ráfnica en gremios de ráfnica teníamos el bajo mercante golgarios acordáis era doble verde doble negro y era un 3-4 y hacía esta misma habilidad de recuperar permanente del cementerio a tu mano y ese bicho se jugó tuvo tuvo relativa presencia en estándar lo que pasa que era un 3-4 y que cuando moría no se exiliaba entonces permitía espirulear bastante no así que bueno no no me parece demasiado buena esta carta tampoco es 100% mala pero no me parece bueno no creo que se vaya a jugar sencillamente pero como dice de carlos riano buenas noches collected a testigo y me devuelve a collected jugada maestra totalmente pero bueno si está por aquí nuestro queridísimo marcoria muy buenas noches marcoria muchísimas gracias madre mía es un momento histórico porque vais a ver aquí la notificación ahora mismo de alguien que lleva 12 meses ni más ni menos que un año de ha suscrito aquí a este canal y se aparece de corazón de corazón de verdad holística además llegó el añito muchísimas gracias marcoria buenas noches llegas un pelín tarde llegamos 6 horas en directo también es cierto que no avisé ni lo enuncié mal por mí no pero bueno muchas gracias por estar por ahí bueno seguimos que al final me entretengo demasiado colmillo veloz jefa de okiba por tres es un 4-3 no está mal piloto rata una rata piloto de naves espaciales o de vainas de star wars al comienzo del combate en tu turno regresas la carta de vehículo objetivo de tu cementerio al campo de batalla al comienzo del combate o sea este turno yo juego la ratita está y ya devuelvo un vehículo del cementerio al juego directamente te la ataca gana la habilidad de prisa a vale regresará a la mano de su propietario al comienzo de tu próximo paso final el texto es un poco confuso dice en regrésala a la mano de su propietario al comienzo de tu paso de tu próximo final se refiere a la rata o al vehículo es que el vehículo es masculino regresa lo sería y aquí pone regresa al a al comienzo del combate en tu turno regresa la carta de vehículo se refiere a la carta regresa la carta vale de vehículo objetivo de tu cementerio al campo de batalla la puedes usar ese turno porque gana prisa perfecto y luego vuelve a tu mano la puedes volver a jugar me parece bastante bueno igualmente el problema de esta carta del colmillo veloz jefa de okiba que me parece muy buena carta por tres es un 4-3 estadísticas potentes como deben ser o sea es una criatura en condiciones y con una habilidad reanimator para vehículos que puede ser muy interesante puedes haber tirado al cementerio una un carruaje de sica por ejemplo de alguna manera no sé como narices pero puedes haber tirado un carruaje de sica al cementerio lo reanima lo pone en juego le da prisa ataca pone un token y luego te lo dobles a la mano al final del turno y al siguiente turno vuelves a jugar y vuelves a poner los tokens entra pega y luego la mano se refiere al vehículo al vehículo le da prisa para que dicho vehículo pueda atacar es simplemente eso y el vehículo lo tienes que tripular con que lo vas a tripular con la propia rata si es que la rata pega 4 la rata tripula o sea el vehículo al que das prisa va a atacar esta carta es muy buena así existe si es posible crear un mazo blanco negro que pueda de que pueda autodequearse que pueda descartarse vehículos al cementerio luego metes a esta rata reanima el vehículo le da prisa la rata la rata lo tripula y el vehículo ataca sabes al mismo turno claro es bastante potente luego al final del turno si el vehículo vuelva a tu mano pero bueno si si tienes la capacidad de descartarte vehículos al cementerio o llenar el cementerio de vehículos y tal luego los va reanimando con la rata cada turno y puedes jugar los que puedes jugar desde la mano y reanimar del cementerio o sea puede hacer muchas cosas es bueno este colbillo veloz jefa de okiba el problema que le veo es la dificultad de crear un mazo de vehículos consistente en un mazo blanco negro de ratas legendarias ojo es un 4 3 por 3 no es poca cosa realmente la rata esta lo que digo es cómo consigues poner los vehículos en el cementerio de una forma eficiente y que luego realmente merece la pena aprovechar esta brilla pero me parece muy buena esta carta muy muy buena de las mejores cartas que hemos visto hasta ahora al menos en cuanto a poder de poderes de las más fuertes luego lo típico pues al final no se jugó o no se jugó porque no hubo un mazo de vehículos decente o una forma decente de ponerlos en el cementerio y tal pero la carta es buena es innegable y nata la corona del alba por 4 es un 4 4 vuela arrolla ojo no está mal espíritu kirin creatura legendaria es roja blanca azul y sky una combinación de colores que a mí me gusta bastante por cierto la combinación de sky y te cuesta no menos lanzar hechizos por cada objetivo o sea tus hechizos que hacen objetivo cuestan menos si hacen objetivo aún permanece si hacen un objetivo cuesta no menos pero si hacen dos objetivos o tres o cuatro por cierto es que justo es eso el pacheco justo 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 estaba pensando en esa carta y el magma opus cuántos objetivos hace el magma opus hace un montón de objetivos hace objetivo a dos permanentes para girarlos hace objetivo a un objetivo hace objetivo a un jugador o criatura que hace cuatro daños objetivos hace seis objetivos en total son cuatro daños repartidos como quieras es que el magma opus puede hacer hasta seis objetivos o sea puedes jugar un magma opus por dos de mana con inata en mesa a tus y espérate que no he terminado de leerla a tus oponentes les cuesta uno más lanzar hechizos por cada objetivo o sea si lanza un hechizo que hace objetivo algún que hace algún objetivo cuesta más por cada objetivo magma opus epifanías por la epifanía no hace ningún objetivo la epifanía de alroom no hace objetivo hay que buscar hechizos que hacen objetivos y el magma opus no hace objetivos siempre no siempre solamente o sea si hace varios objetivos pero no siempre hace seis objetivos quiero decir hace cuatro años repartidos como quieras el magma opus era así es que no recuerdo el texto exacto del magma opus habría que leerlo y por un toque en 4-4 pero es que por ejemplo porque es que muchas cartas que hacen un par de objetivos o tres fácilmente y los puede bajar muchísimo en coste este inata esto es bueno que es un 4-4 por 4 vuelar roya esta carta puede haber juego el problema es que sea quemazo rojo blanco azul rojo blanco azul suele ser una combinación que tiende al control aunque también tiende bastante al mid range e incluso al agro esta carta puede ser buena esta carta puede ser de las buenas de la colección también es la típica que dentro de seis meses decimos uy esta carta ni me acordaba de ella ni se jugó ni nada puede ser que no se juegue nada pero si luego tiene un potencial tremendo por ejemplo con magma opus o cartas similares hay muchas gracias ahí que nos pone el magma opus del card market para que lo leamos ahí se ve no hace cuatro años repartidos entre cualquier número de objetivos te puedes hacer un daño a ti mismo un daño al rival un daño a esta criatura otro daño a otra criatura sí 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 que es cierto y luego dos objetivos más de criaturas que gira no o sea que sí que haces puedes llegar a hacer seis objetivos esperamos cuatro objetivos los hace siempre daño a mí daño al rival girar dos permanentes cuatro objetivos los hace o sea que el magma opus se juega como mucho se puede jugar por cuatro con innata la corona del alba guau guau poca cosa poca broma eh esta carta es potente 4 4 arroya vuela por cuatro muy buena carta es ya digo es que esta es la típica que me da miedo digo si no encuentra el mazo al final nunca se le va a jugar pero esta carta es muy buena el está pensando el comando boros el comando rojo blanco de strixhaven como se llamaba ese que se que hacía que se hacía tres daños a cualquier objetivo y ganabas tres vidas cuántos objetivos hacía ese hechizo es que ese hechizo costaba cinco pero si me lo puedes bajar en dos o tres de maná pero creaba una criatura 3 2 el sapientium sí el comando de sapientium no creaba un 3 2 el bicho podía no creo que no hacía muchos objetivos los comandos hacen dos objetivos dice max buenas noches max pues mira con el comando boros el comando rojo blanco en lugar de cinco por tres de maná ya empieza a ser bastante golosón el comando blanco negro minera bastante golosón habría que buscar esta carta tiene mucho potencial esta carta puede funcionar con muchos tipos de cartas y además al ser tricolor ya te fuerza a meter muchos colores en el mazo por tanto puedes encontrar muchas sinergias con ella bastante bastante buena y venga voy a seguir que si no finalmente tengo demasiado con una carta y nos dan las uvas aquí bueno aguas termales tonificantes por tres de maná es un encantamiento que entran al campo de batalla con cuatro contadores más uno más uno es un encantamiento para que quiere contadores más uno más uno sigo leyendo las que tres modificadas que controlas tienen prisa vale interesante con insurgencia de 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 qué colección era de la lealtad de rafnick a la insurgencia verdad no rayot bueno pues eso con esa habilidad con esa habilidad funcionarían guays quiero decir remover un contador más uno más uno y pones un contador más uno más uno sobre una que tres objetivos que controlas activa esto sólo como un conjuro y sólo una vez por turno vale o sea este encantamiento básicamente lo que te promete es que las cuatro siguientes criaturas que juegues van a entrar con un contador más uno más uno y por tanto con prisa por estar modificadas más o menos podríamos resumirlo algo así o sea que no anda tan lejos de lo que decía yo antes de la habilidad de insurgencia riot de la lealtad de rafnica era un poco la mitad de todo esto pero claro esta es buena tú crees había una carta muy parecida en lealtad de rafnica que por tres tú elegías si dar prisa o contador más uno más uno a tus criaturas que entraban en juego era parecido a esto y aquella carta se intentó jugar y no acabo de ver el juego pero ésta hace las dos cosas hace el contador y la prisa el problema es que no hace sólo cuatro veces recuerda los fuegos de la misma ya efectivamente un poquito esa carta con josé laión buenas noches alejandro dice alana y alena y alena es mejor que esto creo tiene razón alejandro yo creo pero ésta tampoco es mala ésta habrá que probarla yo creo que es cierto yo creo que es cierto que esta carta al final no acabará de ver juego al igual que pasó con con la que os digo de lealtad de rafnica que era parecida a ésta y al igual que alana y alena que alana y alena ha estado meses sin jugarse hasta que ahora se ha puesto de moda y se llevan una o dos copias tampoco la bomba yo creo que esta carta es peor que elana y alena aunque no estoy del todo seguro habrá que probarla este que probarla esta carta podría llegar a ser buena y sin dos cielos como uno rojo blanco negro es decir mardu por tres de maná es un 3 4 que si el ataque de una criatura hace que se dispare una habilidad disparada de un permanente que controlas esa habilidad se dispara una vez más básicamente criaturas que por ejemplo cuando hacen daño hacen cosas pues lo hacen dos veces básicamente la habilidad es muy buena y la criatura es bastante buena porque es un 3 4 entonces no dice no dice el ataque igualmente hay muchos samuráis guerreros en esta colección que dicen que si atacan sólo se ocurren cosas pues eso hace dos veces dicho lo de dañar no hace falta que dañe no es simplemente con que ataque no tiene que dañar al rival tiene que atacar la criatura y dispare algún tipo de habilidad se disparan dos veces la veo bastante buena lo que no sé si es factible montar un mazo rojo blanco negro que obviamente tiene que ser un mazo de samuráis y guerreros que son los que al atacar hacen que se disparen habilidades que sea suficientemente bueno para estándar pero parece bueno no parece que esto puede tener posibilidades los hilos a mí no la rata delante es cierto que qué narices polmillo veloz jefe de okiba lo que pasa es que yo para mí mentalmente si yo veo o sea con esto funcionaría y sería una burrada efectivamente no pero esto no es al atacar esto es al comienzo del combate más más hecho la 13 14 esto no es al atacar yo estaba pensando en los samuráis guerreros estos que dicen si atacas con un samurái o un guerrero sólo hace algo no esta carta la veo buena la veo buena es posible que se pueda crear un mazo y utilice esto y que sea decente casi seguro mira el dragón o el dragón del puente dorado en lugar de poner un tesoro al atacar pone des tesoros le llaman a infinito por ejemplo el dragón del puente dorado si es que hay mil opciones la verdad que hay mil criaturas que disparan habilidades tenemos también hay un licántropo rojo que por dos es un 2-2 que daña primero y tal también al atacar tiene que hacer daño habría que leer textos es que hay que leer textos ahora mismo no me acuerdo de todos pero esta carta desde luego tiene tiene una habilidad que es buena si se puede montar un mazo agresivo rojo blanco negro y este bicho entraría y entra en él ese mazo podría ser bueno vale no son sólo criaturas son permanentes pero que permanentes disparan habilidades cuando atacas con la criatura muchos menos quiero decir si alguno habrá pero fundamentalmente son criaturas las que disparan cosas cuando ataca una criatura no fundamentalmente a lo mejor hay algún encantamiento que cuando atacas con una criatura el rival pierde una vida a mira con él el encantamiento rojo que cuando atacas con una criatura que pega uno hace un daño pues con esto haría dos un velo macho por ejemplo como dice bloc mayús ya como dice bloc mayús y si el velo macho ibérico y velo macho sapiente ya ya pero mira si tengo un velo macho sapiente aunque es un dragón que cuesta siete de jugar y que es buenísimo él sólo ya gana la partida o sea y sin ya sería superfluo no para el velo macho pero si también valdría con verlo macho efectivamente funcionaría con entrenamiento sí claro con las habilidades tipo entrenamiento también pero bueno la habilidad entrenamiento es complicada porque tienes que atacar con una una criatura de mayor fuerza saltaría dos veces a la pila la habilidad entrenamiento la primera se resolvería seguramente y en la segunda volvería a comprobarse que la fuerza de la otra criatura es mayor que la que está entrenando así que probablemente entrenamiento no funcionaría muy bien en ese sentido no con guinota como dice giloka menos mal que está prohibido pero magda se gira a atacar con magda no valdría porque no es al atacar magda es al girarse que no es lo mismo girarse es algo que provoca el hecho de atacar en todo caso se giraría dos veces el training no comprueba en resolución nada tiene que comprobar en resolución seguro que comproba en resolución sí sí comproba en resolución con magda seguro que no el entrenamiento comproba en resolución seguro me sorprendería vamos que no compruebas en resolución que era que ahora tiene la fuerza correspondiente vamos puede ser habría que probarlo ya digo vamos a ir resumiendo y sin dos cielos como uno me parece que es una buena carta no por ahora por ahora cuál ha sido el mejor color para mí el que más me ha gustado yo diría que el blanco casi empatado con el azul el blanco diría y un poquito por debajo el azul luego pondría el rojo luego el verde y por último el negro de todas maneras el multicolor es impresionante las cartas multicolores me están pareciendo buenísimas a todas el color multicolor de lo multicolor bueno flojo decente flojo muy bueno flojo muy bueno muy bueno decente voy a decir bueno sin decir no quiero decir muy bueno para esto porque aún no sé hasta qué punto esto será aprovechable pero decir bueno por lo menos y seguimos el color el multicolor está siendo muy fuerte no el mentor comprueba en resolución pero el entrenamiento no gracias her side es que estaba pensando precisamente eso en el mentor el mentor estaba seguro que sí comprobaba en resolución y yo pensaba que entrenamiento igual entrenamiento no y por qué pues gracias por decirnos lo así lo sabemos pues entonces esto con mentor funciona mucho mejor lógicamente claro venga seguimos naturalista de hookah por dos es un 2-2 con vínculo vital que te cuesta no menos lanzar hechizos de encantamiento pues buenísimo o sea buenísimo buenísimo de hecho para mazos de encantamientos esto es una borrada igual que la igual que el goblin que acabamos de ver antes que era para artefactos es un 2-2 vuela que me parece muy bueno el 2-2 vínculo vital por 2 que reduce el coste de los encantamientos es buenísimo esto y además y además lo que decía antes yo creo que es una carta tiene sinergia con encantamientos esa carta debería ser encantamiento para que fuese aún mejor y en este caso lo es es que antes hemos visto varias cartas que eran muy buenas con encantamientos pero ellas mismas no lo eran y ahí perdieron un poquito pero ésta sí lo es así que muy buena naturalista de hookah y muy bueno de estas cartas ya las comentamos además cuando salieron el kaito shizuki los planeswalkers de esta colección son todos en general bastante buenos este me parece que es el menos bueno de todos pero así es bueno es un planeswalker que cuesta tres y que entra con tres contadores de realdad y que al comienzo de tu paso final si kaito shizuki entró en el campo de batalla este turno sale de fase o sea yo juego a kaito shizuki de tercer turno hago alguna de sus habilidades y al final del turno se va de fase es decir deja de estar en juego pero sin irse de la partida ni nada no nos exilia no va a ningún lado vale simplemente deja de estar a la vista simplemente del rival o de cualquier hechizo de cualquier cosa deja de estar es un poco complicado de explicar el tema de salir de fase básicamente que el rival no puede atacarlo con criaturas o no puede destruirlo con algún efecto o lo que sea vale durante el turno de él y al en tu siguiente turno la criatura vuelve de fase o en este caso el planeswalker vuelve de fase al entrar de fase no es como si entrase de nuevo en juego sigue siendo la misma carta con las mismas cualidades no se considera que haya entrado en juego por tanto no se disparan habilidades de entrar en juego y todo ese tipo de cosas el más uno robas una carta y descartas una carta a menos que hayas atacado este turno entonces en algunas ocasiones podrás robar carta y en otras ocasiones tendrás que descartar además una carta en el caso es que no está mal para ser un planeswalker barato el hecho de poder llegar a robar una carta no está mal mucho texto parece yugi el menos 2 creas un token de ninja azul 1 1 que es que esta criatura no puede ser bloqueada pero es menos 2 yo creo que para un planeswalker de coste 3 que entra con tres contadores de lealtad que la habilidad de poner un misero token 1 1 imbloqueable sea menos 2 me parece que es un pelín flojo pero bueno este kaito me imagino yo que es para jugarlo con criaturas baratas juego algún bichito y cuando juego el kaito puedo hacer el más uno y robar la carta por eso digo es que tampoco lo veo súper poderoso no lo veo nada malo pero no lo veo súper poderoso y el menos 7 obtienes un emblema es decir por el resto de la partida siempre que una criatura que controlas haga daño de combate a un jugador busca en tu mazo una criatura azul o negra y la pones directamente en juego gratis venga ya la definitiva como suele ser siempre en estas cosas es bastante bueno claro una timir tempo ahí es donde encaja esta criatura efectivamente como siempre pero es que últimamente ya ha habido varios planeswalkers de este estilo de costes 3 costes 4 y al final no han acabado de ver juego porque requieren criaturas para ser buenos y la criatura que ponen o no es muy buena o les cuesta muchos contadores de la edad y queda un poquito flojilla el planeswalker por eso yo creo que este planeswalker yo no lo veo no lo veo no lo veo en estándar la verdad no veo que se vaya a jugar creo creo que los otros son mucho mejores que este bueno kotose la araña silenciosa por 5 son 4 4 que madre mía que pedazo de texto cuando entra en juego exilias la carta objetivo del cementerio de un oponente que no sea una carta de tierra básica y senhora tomo gracias por ese follow buscas en el cementerio mano y biblioteca de ese jugador cualquier cantidad de cartas con el mismo nombre que esa carta y exilias y luego ese jugador baraja mientras controles a kotose puedes jugar una carta de las cartas exiliadas y puedes usar maná como si fuera maná de cualquier color para lanzarla vale esto es una craneal extraction no esto es una extracción craneal solo que cuesta 5 por 5 de maná extracción craneal no extracción craneal no como se llama la que cuesta un maná negro pirexiano y que como se llama a ver en gachat decídmelo por favor la extracción craneal costaba 4 la que yo digo es otra extracción que hace lo mismo la surgical esa la surgical extracción muchas gracias antodp buenas noches por cierto bienvenido bueno está lo que pasa es que esto cuesta muchísimo maná pero te deja un bicho 4 4 y además te permite jugar esas cartas mientras tengas el bicho puedes jugar una de esas cartas cuando hermana de cualquier color y esta carta es jugable no estoy seguro y zeus gracias por ese polo buenas noches es ninja legendaria yo creo que al final no porque porque al final la gracia de la surgical extracción es su coste el coste tan bajo que tiene la hace super buena en cambio esto al final estás pagando 5 de maná así que es cierto que deja un 4 4 y te da la posibilidad de jugar alguna de esas cartas casi se leo pero es puesto un bicho muy cutre un 4 4 por 5 de maná que yo creo que no merece la pena no así que no creo que la carta sea buena sinceramente no si a verla la carta en sí no es demasiado o sea el efecto es bueno lo que pasa es que es mucho maná yo creo naomi el pilar del orden por 5 es un 4 4 que siempre que entra en juego o ataca si controlas artefacto y encantamiento lo cual no es fácil creas un token 2 2 con vigilancia este bicho es malo porque por 5 es un 4 4 y para poner tokens te pide un requisito que es complicado de cumplir así que no es una carta buena para construido ahora bien el limitado es una carta bastante bastante decente no junke del culto de los sony por 2 rojo negro artefactos siempre que uno más artefactos que controlas deje en el campo de batalla durante tu turno creas un token 1 1 esta habilidad sólo se dispara una vez por turno vale entonces es evidente que es muy probable que haya un mazo de artefactos bueno en gracias a kamikawa porque hay un montón de artefactos muy buenos y es muy probable que puedas hacer que alguno de esos artefactos que puede valer una ficha de tesoro una ficha de sangre cualquier guardería de artefactos te puede valer que deje el campo de batalla y pones un token 1 1 cada turno en tu turno y en el turno del rival o sea con este junke puedes poner digamos un par de tokens 1 1 por turno que son que son artefactos y no especifica no especifica esto es la parte que no entiendo no es bueno si la entiendo pero me parece un poco llamativa no especifica que no sean ficha es decir estos tokens 1 1 de artefacto que pones en mesa los puedes asumir a la vez sacrificarnos y ya cuentan para a su vez poner un token 1 1 o lo bloqueas con él y pones un token 1 automáticamente claro que solamente es una vez por turno pero es una cosa que se puede hacer vale puedes girar el junke y sacrificar un artefacto cualquiera el junke y además puedes utilizar el propio junke para activar su habilidad o sea para sacrificar cosas el junke del culto de los oni hace un punto de daño a cada oponente y ganas una vida esta carta es buena no a ver señor átomo dice con el kaito se podría usar la habilidad de menos 2 si te hacen daño directo suficiente como para matarlo como si fuese un antes de que muera gate no no porque las habilidades de los planeswalkers se activan a velocidad de conjuro es decir tú no puedes activar estas habilidades en respuesta a algo es por eso que no podrías en respuesta a que te tienen un relámpago al kaito activo el menos 2 no podrías son habilidades que se activan a velocidad de conjuro y velocidad de conjuro quiere decir en tu turno en tu fase principal con la pila vacía es decir no puede estar jugándose nada ni habilidades ni hechizos ni nada y no se puede hacer en respuesta nada por tanto claro vale este artefacto no me parece nada malo y no por sí mismo por sí mismo bueno pues está bien y tal sino por las sinergias que hay con otros artefactos que hemos visto previamente esta carta puede que llegue a ver juego parece lento el yunque pero es que no hace falta ni girarlo él hace de a cosas pone tokens 1-1 siempre que un artefacto deje el campo de batalla cada turno en mi turno y en el turno del rival y en el turno del rival lo que haces es sacrificar un artefacto pones un token 1-1 y ganas le haces un daño y ganas una vida es que es un poco como el gato horno esto eh el yunque es de control bloqueas y sacrificas es gato horno esto no mira mira justo carlos te lo está diciendo en el chat es un gato horno esto este artefacto es un gato horno de una sola carta no necesitas el gato y el horno haces yunque y ya tienes el gato y el horno miedo me da tiene razón carlos yo me doy cuenta también de carlos el resto de la gente no se había percatado yo cuanto más lo estaba pensando llegar la de vueltas que le ha dado y al final dicho es que claro esto al final es una especie de gato horno esto cuando lo han diseñado se han dado cuenta o sea saben lo que han hecho saben que han sacado otra vez un gato horno y en una sola carta esta vez solo que es mucho más rápido porque no tienes que sacrificar ficha de comida devolver el gato al juego sacrificar el gato hay que hacer menos clics no lo van a no lo van a banear porque hay que hacer mucho menos clics realmente el combo de gato horno aparte de ser bueno sobre todo era muy pesado muy mecánico muy repetitivo ralentizaba todo muchísimo esto lo va a ralentizar mucho menos así que no sé es solo durante tu turno donde pone que sea solo durante tu turno ah durante tu turno vale pues lo haces durante tu turno y en el turno del rival bloqueas y sacrificas el artefacto que has puesto es cierto que es un poquito peor de lo que yo pensaba no pones dos tokens pones un token pero es que poner ese token es el gato es suficiente yo claro como lo he leído al principio ponía un token en mi turno y el del rival vale si es que con que ponga yo el token en mi turno ya es suficiente para que en el turno del rival bloqueo lo sacrifico y hago el drenar vida de uno y ya está pero vamos el gato no se hacía muchas veces el gato se hacía una vez si tenías un horno tirabas el horno ya estaba hecho el gato es que si juntabas más hornos podías hacer más veces pero era un gato era un gato por turno con el horno igual que esto si juntas tres yunques porque lo puedes hacer tres veces claro ojo esto esto es bastante bueno pero es que además con las sinergias de artefactos que va a haber en esta colección esta carta es muy buena seguro que va a haber mucho juego seguro que se va a construir un mazo solo en torno a ella y los otros artefactos que hay prototipo del prodigio por tres es un 34 vehículo que se tripula solamente por dos de semana y que siempre que uno o más vehículos que controla se ataquen creas una ficha de criatura piloto en color a 1 1 que tripula con fuerza 2 y kim ardelo gracias por el follow bienvenido cuando ve esos nombres compuestos tiemblo porque digo ahí seguro que hay alguna trampa hey it's tweets buenas noches qué tal pero si bloqueas en el turno del rival no salta la habilidad no con ese artefacto no pero con otro sí cosa con ese artefacto en el turno del rival no pero con otro en tu turno sí claro ya sé lo que dices si es que es que va a dar igual es que va a dar igual porque estos mazos de artefactos van a tener tal cantidad de artefactos fichas de tesoro de sangre y tal que van a hacer lo que quieran en todo momento para tener tokens cuando quieran van a tener van a hacer el toque en tu turno sin ningún tipo de problema ya veréis como está al final igualmente es cierto que si 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 sacrificas el artefacto en el turno del rival no pones el toque en 1 1 es menos es menos poderoso que gato horno realmente en cuanto a bloqueos y todo eso pero sigue siendo muy parecido en muchas cosas en muchos sentidos es que a simple vista parece roto es cierto que estamos buscando estamos encontrando pegas como estáis diciendo en el chat lo de que solamente en tu turno que si lo haces en el turno del rival lo de sacrificar el artefacto no pones el toque en 1 1 pero es que es lo que digo es que si es un mazo de artefactos va a poder poner tokens 1 1 todos los turnos en tu turno siempre sin problemas y va a tener muchos artefactos ya digo fichas de tesoro fichas de sangre otras sinergias de otros artefactos que hay en la colección ya veréis como que incluso aunque tenga sus pegas y no sea perfecto eso parece bastante bueno vale como decíamos te creo un toque en 1 este equipo es bueno yo diría que no es malo del todo por 3 es un 3 4 se tripula por 2 lo tripulas atacas y ya te pone un toque en 1 1 que tripula por 2 directamente el toque en 1 1 o sea que el siguiente turno ya empieza a atacar de gratis no creo que se vaya a jugar porque al final como no tiene ninguna habilidad extra positiva de ventaja de cartas aparte del toque en 1 1 que pone que podrías usar para tripular yo creo que no se debería jugar esto pero es que fijaos con la rata de antes es que este tipo este tipo de vehículos con la rata que hemos visto antes que los reanima del cementerio podría haber juego perfectamente haces vuelva hacia arriba perdóname que vuelva hacia arriba haces colmillo veloz jefa de okiba y tenías en el cementerio el equipo porque te lo has descartado en los turnos previos de alguna manera y con la colmillo veloz que tiene 4 de fuerza lo tripulas y ya directamente ya estás atacando con esto que pone el toque en 1 1 además que tripula por 2 para un mazo de vehículos si tripula por 3 el toque en 1 1 tripula por 3 he dicho por 2 pues porque este vehículo se tripula por 2 y con 2 me bastaba pero si tendría fuerza 3 a efectos de tripular otros vehículos pensaba en este vehículo y este vehículo se tripula por 2 por eso lo he dicho el caso es que este vehículo por sí mismo no me parece demasiado bueno pero si hay un mazo de vehículos y con cartas sinérgicas entre ellas pues esto se podría llegar a jugar perfectamente porque no está mal del todo raiju el filo de la tormenta por 4 es un 3-3 que daña primero que siempre que un samurai o guerrero que controlas ataque solo lo enderezas y si es la primera fase de combate del turno hay una fase de combate adicional después de esta fase y qué os parece el raiju este con el que antes hemos visto que si el ataque de una criatura hace que se dispara una habilidad disparada de un permanente que controlas esa habilidad se dispara una vez más significaría solamente funciona la primera vez si es la primera fase de combate del turno hay una fase de combate adicional después de este ganarías dos turnos o no porque iría dos iría dos veces a la pila vale entonces ganan dos ataques adicionales verdad estoy aquí con mi duda aunque sí sí porque dices si es la primera fase de combate del turno es que es la primera porque todavía no has llegado a atacar por segunda vez así que ganas dos turnos seguramente lo que pasa es que cuando se va a resolver la segunda no es que se resuelven a los dos a la vez se resuelven y ha ganado dos verdad seguro sí sí y hija sakura muy buenas noches bienvenido más de verte por aquí llegamos aquí más de seis horas en directo bueno casi seis horas y media no sí 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 o sea esta raiju en funciona con el que hemos visto antes yo creo que sí yo creo que sí que ganar los dos turnos extras habrá que habrá que probarlo a ver por cuatro solamente un 3-3 daña primero pero su habilidad es bastante potente bastante poderosa y sumale winota claro cualquier cosa le sumas winota y parece mucho mejor yo creo que sí que funciona el primer ataque es con un samurayo con un samurayo guerrero el segundo debería de ser similar y el tercer combate con el resto efectivamente no la segunda falla al resolverse pero es que se resuelve de golpe se resuelve a la vez si es la primera fase de combate del turno hay una fase de combate adicional después de esta fase y entonces se resuelve la segunda antes de que tu ataque se resuelve saltan las dos a la pila a la vez y se resuelven las dos a la vez bueno las dos seguidas pero en ese momento se resuelven las dos y aún estás en la primera fase de combate o sea que tú ganas dos turnos extras porque estás en la primera fase de combate cuando se resuelve esa habilidad yo creo habría que probarlo habría que preguntar a un juez también manu shashow gracias por ese follow bienvenido yo creo que se repite habría que probar igualmente sigue siendo buena igualmente creo que sería interesante no antonio malo guarde convencido yo creo que puede ser verdad yo creo que esto puede funcionar así me parece buena carta igualmente decente y bueno es que para la tercera fase de combate no tendrías criaturas enderezadas siempre que un samurai que controlas ataque solo enderezalo y además lo endereza dos veces porque tienes la habilidad del otro para la primera vez atacas solo no si la primera vez atacas solo la segunda vez atacas solo para enderezarlo y en la tercera atacas con todos o criaturas con vigilancia también valdría claro es verdad combato salta la habilidad de rayu con el de antes vuelve a saltar ya tienes tres ataques es que es un poco eso sí yo creo que si funcionaría yo creo que si funcionaría a ver no debería funcionar por por dinámica del juego para no cargarte el juego pero yo creo que como está redactado parece que funciona bueno venga seguimos risona comandante a sari por tres es un 33 prisa no está nada mal que cuando hace daño de combate un jugador si no tiene un contador de indestructible sobre ella le pones un contador de indestructible vale al menos está bien interesante y siempre que recibas daño de combate remueves un contador de indestructible de risona hasta qué punto esta carta es buena no no creo que sea especialmente buena simplemente tiene que hacer daño para ganar indestructible por lo demás es un 33 prisa por tres que encima pierde los contadores de combate indestructible fácilmente lo único interesante es que entra sin el contador indestructible y al entrar sin ese contador indestructible el problema es ganarlo y aunque lo gane también lo puede perder no no creo que esta carta sea una carta buena la persona comandante a sari es que ha dado muchas vueltas pero no tiene mucho más yo creo no termbo buenas noches soy nuevo pero pregunto no te daría problemas el ser todas legendarias sí claro tienes toda la razón no lleves cuatro copias de ray yu en el mazo y no lleves cuatro copias de ishin dos cielos como uno en el mazo salvo que quieras jugar siempre siempre este en el tercer turno quieras aumentar la probabilidad de jugar en el tercer turno entonces te metes cuatro porque es muy importante para la estrategia pero tienes toda la razón las capturas legendarias en la mayoría de ocasiones hay que intentar evitar llevar las cuatro copias porque te puedes juntar con varias copias en mano y te las comes con patatas y no valen para nada bueno satoru umezawa por tres es un 2-4 que siempre que actives una habilidad de ninjitsu mira las tres primeras cartas de tu mazo y pones una en tu mano y el resto en el fondo del mazo en cualquier orden esta habilidad sólo se dispara una vez por turno desde luego la habilidad es bastante interesante es bastante poderosa requiere andar atacando con criaturas haciendo las habilidades de ninjitsu y entonces obtienes ventaja de cartas que no está no está nada mal no cada carta de criatura en tu mano sea la que sea tiene ninjitsu 4 aunque no tenga ninjitsu le das ninjitsu y si tiene ninjitsu 6 pues pasa a ser ninjitsu 4 si tiene ninjitsu 1 puede seguir el ninjitsu 1 o sea es decir simplemente gana ese ninjitsu 4 además de los otros ninjitsus que tuviese lógicamente vas a jugar siempre el ninjitsu más barato esta carta es buena yo creo que no yo creo que no yo creo que no es complicado de valorar yo diría que no diría que no por mil factores criatura legendaria luego por sí misma no tiene unas estadísticas demasiado llamativas por tres es un 2-4 si no tienes criaturas en mano o no tienes que tú vas en mesa que pueden atacar sin ser bloqueadas no haces nada y al final te da un poco igual se quedan un poco ahí como bloqueadillas u la moj con ninjitsu por cuatro si eso sí que lo he leído pero para el burlamos que están en el amojo es tan histórico pues ese combo tampoco es tan bueno en lo más probable es que si el rival tiene un removal se lo va a comer el satoru de un mes agua este rápidamente y ya está yo lo había leído así que el satoru mes agua este en los formatos antiguos con enra cool su lamos y burradas de esas puede molar bastante allí sí porque además te pueden jugar más rápido y con más trucos pero esto en estándar no sé yo en el pirexiano ese de coste 7 a bueno si por ejemplo con con el ying y taxías por ejemplo black misterium gracias por ese pueblo bienvenido crees que esto se va a jugar es que es lo típico si tiene imagina vale robo mi mano inicial de partida y tengo tres ying y taxías de esos y no tengo el satoru mes agua en mazo en mano que hago o sea es decir suena muy bonito en la práctica en la teoría sobre el papel dices que bonito ataco con mi satoru me lo subo a la mano hago brainstorm y encima te pongo una moja en mesa y si no tienes justo las dos cartas combinadas tienes una basura de mazo que sin el satoru mes agua no hace nada es por eso es muy ligan claro es muy ligan hasta que concedes y te quedas sin cartas en mano y pierdes la partida es lo que digo que al final te metes ahí y si te matan el satoru antes de que hagas eso es decir es muy bonito pero yo creo que no en general construir un mazo entero solo por esta carta que combina bien con otra carta y ya está y el resto del mazo que sinergia yo creo yo no la veo tan buena realmente vale sí que puedes hacer una burrada pero es como los combos de turno cero que comenté yo en los vídeos de youtube de la semana pasada o los las o perder la partida antes de que empiece la partida ese tipo de cosas que puedes hacer sí pero te sale una de cada mil veces no es para jugarlo es para reírse nada más por esto para reírse para decir para 120% win rate efectivamente para esos mazos que son imposibles digi bambú buenas noches sí la verdad que para 3 de maná ser 2 4 pues no está mal yo creo que la carta no se va a jugar no creo al final ya veréis será la mejor carta de la historia se jugará en todos los formatos la tendrán que prohibir yo digo aquí que no se juega satsuki la sabiduría viva por 2 es un 1 3 que lo puedes girar para poner un contador de sabiduría sobre cada saga que controlas activa esto sólo como un conjuro vale básicamente para que las sagas se resuelvan antes cuando muera eliges hasta una de las dos opciones o regresas una saga o criatura encantamiento que controlas a la mano de su propietario si quieres devolverla para volver a jugarla o regresas la carta de saco objetivo de tu cementerio a tu mano no sé hasta qué punto esto puede ser bueno es que si las sagas fuesen muy buenas esta criatura legendaria que no es encantamiento podría ser bastante interesante pero por lo que he leído las sagas son bastante regulares y como las sagas creo que si las sagas son regulares esta carta no tiene mucho sentido sería buena si las sagas fuesen buenas pero creo que las sagas no son demasiado buenas así que sería un poco poco útil no realmente este satsuki no es decir dice la gente no juega la lotería pues igual esto la verdad es que sí y frede buenas noches dice aún no estabas aquí no de antes desde el principio espérate no digo nada estabas desde el principio es que te estaba leyendo ahora y digo amigo domingo casi siete horas mirándote mi esposa me va a echar llevar desde el principio sí 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 muchas gracias por estar ahí y lurkeando buenas noches es que ya no sé a quién es a lo de aquí no es que llevo siete horas y hay un hay unos poquitos espectadores en directo no sería más interesante si quitase contadores para que la saga nunca es que estas sagas cuando se completan se dan la vuelta y se convierten en criatura por eso quieres que se completen antes estas no quieres que se queden en mesa mucho tiempo haciendo sus cositas si no quieres que sus cositas las hagan rápido para que se conviertan en criaturas bueno seguimos maestro de pelaje argenteo qué bonito nombre por dos es un 2-2 rata ninja es el auténtico maestro astilla que tiene ninjitsu 2 y que te cuesta no menos activar las habilidades de ninjitsu muy bueno para un mazo de ninjitsu lógicamente de feo gracias por ese follow bienvenido de hecho este maestro de pelaje argenteo combina con vuestro queridísimo saturo mezawa para meter una mox de tercer turno en mesa o de cuarto turno bueno el caso es que no está mal esta rata por 2-1-2 ninjitsu 2 reduce el coste del ninjitsu genial para el mazo de ninjitsu las otras criaturas ninja y brigón que controlas además obtienen más uno más uno ninjas y brigones ganan más uno más uno lo cual también es bastante poderoso a ver en mi experiencia con el tema del ninjitsu en su momento cuando estuvieron en el antiguo estándar de kamigawa no había un mazo de ninjitsu sino que había dos o tres criaturas que tenían la habilidad de ninjitsu y se jugaban porque eran muy buenas criaturas y punto es decir la experiencia lo que nos ha dicho la experiencia en cuanto al ninjitsu es que no se ha jugado un mazo de ninjitsu sino que se han jugado las criaturas que eran buenas en torno a la con esa mecánica simplemente lo que pasa es que este maestro del pelaje argentio hace que todo esto sea un poquito más interesante reduce el coste de ninjitsu le da más uno más uno a los ninjas ella misma tiene ninjitsu está el saturo mezagua que a ver yo he dicho que creo que no se va a jugar pero no es malo en absoluto vale esta carta es buena en un mazo de ninjitsu o sea que al final empiezas a sumar a sumar a sumar y dices pues a lo mejor sí que hay un mazo de ninjitsu con el saturo mezagua este y el maestro de pelaje argentio lo que no creo es que se vaya a jugar el saturo mezagua combinado con una mox y cosas de ese estilo bueno continuemos la rata esta me parece buena y si hay una posibilidad de jugar ninjas será con esta rata no hay ninjitsu y cosas de ese estilo llamada y draven marco gracias por ese polo buenas noches llamada de la hermana de la hermana espíritu por cinco encantamiento ojo que esta es mítica tiene que ser buena al comienzo de tu paso final elige una carta de permanente objetivo de tu cementerio puedes sacrificar un permanente que comparta un tipo de carta con la carta elegida o sea si elijo una criatura tengo que sacrificar una criatura si elijo un encantamiento yo quiero sacrificar un encantamiento si elijo una tierra tengo que sacrificar una tierra si lo haces regresas la carta elegida de tu cementerio al campo de batalla y gana si este permanente fuera a dejar el campo de batalla exilio en vez de ponerlo en cualquier otro lado este tipo de cartas son buenas salvo que sean esta carta son buenas si tú puedes hacerlo en cualquier momento de cualquier turno y en cualquier instante sin ningún tipo de pega ni problema pues que empiezas a pirulear con el cementerio pero el problema de esta carta es que solamente lo puedes hacer una vez y al final de tu turno y ya está al final de mi turno puedo hacer una reanimación y es cierto que puedo sacrificar mi criatura 1 1 o mala y pongo mi 10 10 anti maleficio lo que sea vale pero como digo yo creo que la carta es muy poderosa tiene un efecto muy poderoso pero al hacerlo solamente al final del turno creo que ahí es donde más va a perder sus posibilidades de ser buena y además tiene un coste 5 que es un pelín elevado o sea cuando juegas esto tienen que juntarse mucho los astros para que puedas explotarla además tienes que sacrificar algo que comparta tipo con el otro algo entonces yo creo que por esas razones aunque sea muy poderosa no me parece que sea una carta muy buena ya veremos y llegamos a tamillo sabia perfeccionada que esta ya la comenté aquí en el canal cuando empezaron con los spoilers y no leí que si la pagabas con el maná pirexiano entraba con dos contadores menos esperamos por lo demás todo bien es un planeswalker que puedes jugar pagando 5 de maná o el maná pirexiano se puede pagar también con vidas lo que pasa es que si la juegas por 4 de maná pagando el maná pirexiano con vidas entra con dos contadores menos de la alta en lugar de con 5 con 3 esperamos por lo demás funciona exactamente igual el más 1 gira un artefacto o criatura objetivo que no se endereza durante el próximo paso a enderezar el más uno es bastante bueno típica criatura que tiene el rival pues se la giras y la congelas congelar en patente en curso lo de congelar criatura congelar quiere decir que se gira y no se endereza a ver cuando ponen esa palabra clave a un a un hecho que ocurre tan a menudo unas partidas lo de girar y no enderezar vale me parece un buen más uno el menos x eliges un permanente que no sea tierra de tu cementerio de coste x o menos y creas una copia de esa carta no la devuelves del cementerio del juego sino que creas una copia de dicha carta si entra con cinco contadores pues puedes reanimar sin que se muera tamillo algo de coste 4 y lo pones en juego directo bueno no reanimas pones una copia en juego que al ser una copia es peor si te la suben a la mano se exilia para siempre por ejemplo o sea pero no me parece el menos x no me parece nada malo lo malo es que puedas hacerlo con tierras bueno también es lógico que no puedas hacerlo con tierras sería demasiado bueno con tierras porque por menos cero te pones una tierra en juego venga hombre sería demasiado bueno con tierras no puede ser el más uno está bien el menos x no está mal el menos siete a ver si llegamos al menos siete dice crea la libertad crea la libreta de tamillo una ficha de artefacto legendario incoloro con te cuesta dos menos lanzar hechizos y además lo giras y robas una carta el menos siete es muy bueno como todas las habilidades definitivas de todos los planes walkers es bueno este planes walker es ahora me parece un poco peor que la primera vez que lo vi creo que esta tamillo es peor que la tamillo que había antes os acordáis que había una tamillo de la guerra de la chispa que básicamente te buscaba cartas en el cementerio y te las recuperaba del cementerio a la mano y yo creo que era bastante más funcional que esta que aunque las puede reanimar sólo puede reanimar permanentes que coste x al cementerio y que no sean tierra y el más uno bueno pues te defiende de alguna criatura del rival pero no para siempre hombre gana bastante tiempo el más uno jugada por cuatro el más uno es bastante molesto en cuanto al tiempo que compra pero ya digo no le veo una efectividad aquí voy a decir venga me juego a tamillo y ya empiezo a ganar la partida no le veo ese sentido hey odelot gracias por ese follow bienvenido o sea no sé si esto realmente va a llegar a ver el juego quiere decir no es por ejemplo mejor que un reni siete y no se está jugando el reni siete es lo que quiero decir así que no sé yo si esto va a ser una carta que vaya al juego sinceramente no lo veo claro no sé cómo la veis se puede romper el menos siete no es un problema a ver a ver no no si no no es un problema es una ficha artefacto legendaria que pones legendaria no puedes poner dos que hace simplemente que te cueste dos menos lanzar hechizos con el que está bastante bien como si deseos de maná para cada hechizo que juegas no es mucho maná y además la posgira que no es muy buena definitiva como toda la definitiva de todos planes volkers básicamente es una especie de emblema dado que es legendario lo que pasa es que te la pueden romper eso sí que es cierto no